Aquí terminando el ritual, deseando a los espíritus las buenas energías, a pesar de que está un poco lloviendo, la vela está prendida. Aquí el fuego de los deseos, es una carta escrita con todos los deseos que tú quieres para este año. Hemos quemado los 12 papeles para los 12 meses donde no queríamos cosas ya más tóxicas en nuestra vida, donde no queríamos esas relaciones que nos ahogan, donde no queríamos ese trabajo que no nos gustaba, y aquí he quemado una carta pidiendo a Dios, pidiendo al mundo espiritual todo lo bueno que yo quiero para este año. Ahora ya está casi terminada, para que ustedes lo vean que está lloviendo y la vela no se apagó. Es una vela plateada, bellísima, aunque hace mucho aire, voy a ir con mucho cuidado para dejarlo todo, para que no pueda haber una chispa. Muchas gracias por ver mis vídeos. Soy Rosa Grau, hechicera Itomi. Namasté.